Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ana Budelia. Me gustaría compartir unos momentos contigo para hablar sobre la situación que estamos pasando hoy en día. Sé que en momentos de crisis es cuando realmente aparecen las oportunidades, muchas veces disfrazadas que no nos damos cuenta. Somos muy pocas personas las que vemos las oportunidades que aparecen cuando hay momentos de crisis. Sé que es fácil decir que debemos mantener la calma, que no debemos desesperarnos, no debemos tener pavor, pero en realidad en los momentos en que pasa una situación como la que está viviendo ahora el país y el mundo en general, realmente es normal sentir pavor, es normal sentir estrés, es normal cuestionarte y preguntarte qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con todo lo que hemos creado hasta el día de hoy después de estar tanto tiempo confinados. Pero en realidad sentir esa sensación es normal en cierta manera. Más bien debemos abrazarla y darle las gracias a esa emoción, porque gracias a esa emoción muchas personas también vamos a sacar fortalezas, a sacar lo mejor que tenemos para poder renovarnos, para poder estar siempre innovando, haciendo cosas que no hemos hecho antes. Yo les invito a todos ustedes a tomar un tiempo y pensar qué hemos realizado hasta el día de hoy, que nos iba muy bien y qué vamos a realizar también de ahora en adelante. No es quedarnos solamente ahí pensando qué voy a hacer mañana, qué va a pasar mañana cuando todo eso termine, sino también tener ya un plan. Vamos a trazar un plan, vamos a trazar un plan con una buena estrategia para luego poner en acción, porque muchas veces nos pasamos planeando una cosa, otra cosa. Pero si no lo ponemos en acción, no vamos a ver ningún resultado. Es por esto que yo les invito a también a todo mundo, a todos nosotros a tener unos pensamientos súper positivos de que esto va a cambiar y que va a ser para mejor, que nos va a ayudar a nosotros fortalecernos, a ser mejores personas y también, por qué no, a ser mejores profesionales. Saben que los pensamientos negativos, un pensamiento negativo lleva a otro, lleva a otro y luego tienes tu cabeza llena de pensamientos negativos, que en realidad lo único que hace es hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, seamos positivos, pero también teniendo unos pensamientos positivos. Vamos a crear, a hacer cosas, a innovarnos nosotros mismos, a hacer cosas que antes no hacíamos, como esto ahora mismo, la tecnología que nos ha acogido a todo mundo. No sabemos, pues estamos aprendiendo a hacer muchas cosas que antes no hacíamos, como este vídeo que estás viendo tú, como vídeos en las redes sociales, como promocionando nuestro producto en las redes sociales, como siendo nosotros musas de nuestros trabajos y hacer promociones en las redes sociales. Son muchas cosas que antes eran impensables de hacer. Solamente hay que hacerlo con una base, hazlo con un plan, trázate una estrategia para luego ver los resultados que vas a tener con ese plan que ha realizado. Porque si tú echas, haces un plan, pones una estrategia y lo sueltas, por decirte en las redes sociales, lo colocas ahí y lo dejas a ver qué pasa. No, luego tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que ver qué nos ha funcionado, en qué horario nos está funcionando mejor. Si en la mañana, en la tarde o en la noche, ve el horario en que a nosotros nos está viniendo mejor con nuestra gente llegar. Abrir el abanico de amistades, no solamente cerrarnos con las personas que ya tenemos porque ya son nuestros clientes, son familia o son amigos. Vamos a abrir el abanico para llegar a más personas. ¿Ok? Entonces, vamos a ser súper positivos que esto va a terminar, que vamos a salir reforzados, vamos a fortalecer nuestros conocimientos, a fortalecer nuestros miedos. Si nos dan, pues ya saben, vamos a hacer un plan y hacer una buena estrategia y un buen seguimiento y vamos a ver los resultados. No lo dejen para mañana si lo pueden empezar a hacer hoy. Mañana estaremos mucho mejor. Los nervios son normales, sentir pavor en hablar en público o en frente de una cámara son normales, pero solamente se supera haciéndolo día a día, paso a paso, hacia adelante. Fue un placer estar hoy día con ustedes y un gusto saludarles. Adiós.